Taxistas que tienen su sitio en la terminal de autobuses de Morelia bloquearon la circulación del libramiento norte la noche del martes para exigir a la Comisión Coordinadora del Transporte realiza operativos contra unidades piratas que afectan sus ingresos. Los taxistas de la terminal de autobuses retuvieron a trabajadores del volante que esperaban el pasaje que ellos por alguna razón se niegan a llevar a su destino. Nos llevamos pasaje que no tiene dinero para sacar boleto que nos pagan en su domicilio que nos llevamos pasaje que la central no les vende boletos a colonias supuestamente de alto riesgo como es la 3 de agosto, Satélite, Ciudad Jardín, Chiquimitio a todas esas personas no les vende boleto la central y si son personas que salen con nosotros y nosotros somos las que nos los llevamos. Desde hace dos meses los taxistas de la terminal de autobuses comenzaron a impedir el trabajo de los taxis libres ya que aseguran les perjudica sus ingresos. Últimamente ellos sacan sus carros que nos encierran, nos bloquean, llaman a las autoridades, llaman a Tránsito, llaman a Cocotra y que no sé si los líderes de la central que le estén dando dinero a Tránsito y a Cocotra vienen que nos infraccionan. Los taxistas libres hicieron un llamado a las autoridades de la Comisión Coordinadora del Transporte para que les permita recoger el pasaje afuera de la terminal de autobuses. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz.